Muy buenas a todos, soy Pical y bienvenidos a otro episodio más de Pokémon Plata Soul Silver Random Lock, no sabía si decir Random Lock, Hard Lock o qué, no sé por qué se me lía Como siempre, no me acuerdo, grabé ayer y no me acuerdo A ver, ¡ah, es verdad! Capturé al Solrock, que me gustaba bastante Porque era un Solrock que tenía, que le subía como, bueno, la naturaleza sin más Pero tenía roca sólida, y por eso me gustó muchísimo Y luego también tiene más ataques que Ataque Especial Y aquí tenía el Ultra Puño, que me convence bastante Luego tiene Paranormal, que aunque es especial, tiene el Staff Polvo Veneno, que se lo enseñé Y Auxilio, que la verdad es que le recupera bastante, me acuerdo, me acuerdo Y luego teníamos el líder al máximo, estaba al 25, efectivamente Y subimos a Abril al 20, que tiene Sombra Trampa, evita que el enemigo huya No lo miramos porque tenía impulso el Ralts, una pena que le cambiara la habilidad Pero bueno, y tiene la banda Focus, le puse la banda Focus por sí Le dan un golpe fulminante, que no muera, porque es un Kirlia, ¿sabes? No quiero que muera Y nos salió Modesto Hay algo mejor que un Ralts hembra porque evoluciona a Gardevoir Modesto, porque me parece que Gallade va más por físico, si no me equivoco No sé a qué nivel evoluciona, creo que era el 30 Pero tampoco estoy tan segura del nivel al que evolucionaba Sombra Trampa tampoco me turbodiscusta, sobre todo para Pokémon salvajes Pero me alegra de que al evolucionar le cambie la habilidad Este, sin más que, ojo, al 30 evoluciona en Faro y le cambia la habilidad y todo Pero claro, que le baje el ataque especial Pues no me gusta Y luego tenemos a Picalito, que yo sigo diciendo que es el MVP del equipo realmente Porque tiene sequía, me gusta sequía, tiene todavía que evolucionar Lo que pasa es que no sé cómo evoluciona No sé si tengo... Evoluciona por intercambio Pero yo cambié la room para que los Pokémon que evolucionan por intercambio pudieran evolucionar por nivel No sé a qué nivel evoluciona Y tampoco sé si necesita un objeto en sí Porque, por ejemplo, con Japini me dijisteis, necesitas la piedra oval Creo que fue lo que me dijisteis Este no sé si le hace falta algo Pero bueno, me gusta mucho su naturaleza, eso sí, le sube la velocidad, le baja el ataque especial Está muy bien Y me encantan su set de movimientos Sobre todo es que Picadura ha sido maravilloso Si tiene una valla, alguno de los Pokémon del rival Nos beneficiamos de ello Y luego pasa que tiene el pañuelo elegido porque tiene Salpicar Y es una pasada Lo malo que su naturaleza le baja el ataque especial Me dijiste que con Collector recupera vida Si me hacen un pistola de agua, por ejemplo Pero no lo tengo yo tan claro eso Así que, bueno, vamos a continuar Tengo aquí apuntadas las rutas en las que no hemos capturado Por si acaso, ¿vale? Pueblo Primavera, Parque Nacional, Ruta 37, Ruta 36 y Ciudad Cerezo Que yo sepa, no me he dejado nada Entonces, como no tenemos Pokéball, porque nuestro problema es el dinero Tenemos una cosita que, editando, recordé que la tenía, que es el hueso raro Que podemos venderlo y comprar Pokéball La próxima vez que compremos Pokéball lo vamos a vender Pero primero quiero ir aquí Al teatro de danza Para que me den dinero y todas esas cosas ¡Bú, fuera! ¡Ah, no! ¿Quién dice Bú, fuera? El del Team Rocket en plan ¡Bú, fuera! Vaya peñazo de danza Ya podríais marcaros una J o cualquier cosa más animada Caballero, lamento deciros que vuestras peticiones están fuera de lugar ¿Cómo? ¿Te atreves a llevarle la contraria a un espectador? ¿No hace falta que haga una demostración? Fíjate bien cómo hay que mover las caderas Ah, vale, no, era el Team Rocket Joder, no me quedaba muy claro Tú, cipollo ¿Tú qué quieres? Estoy en plena coreografía ¡Qué barbaridad! ¡Qué sinvergüenza! Vivo con miedo de que en el OBS Un firo Vale, está bien porque tenemos colmillos rayos Vivo con miedo de que en el OBS que está Lo del botón de grabación está debajo del de directo ¿Cómo un día le da inicio a transmisión? Sin querer va a ser muy gracioso Vamos, colmillos rayos Yo creo que en nivel 12 Va, esto se va para afuera Lo único que vamos a ganar bastantes puntos Claro Porque es un Pokémon evolución Artista, eso quiere decir que he perdido, ¿no? Creo que sí Pero yo no soy un esbirro cualquiera Ahora que caigo No debería estar perdiendo el tiempo aquí Estábamos en medio de una misión importante Si me pillan me pasaré el resto de mis días pelando patatas Mejor me lo aspiro a tiempo Hola Disculpadme, vuestro nombre es Pilka, ¿cierto? Ha sido un magnífico combate Vuestra destreza a la hora de entrenar Pokémon con ternura y dureza al mismo tiempo es admirable Sin duda sois la persona indicada Olvida de esto último Estaba pensando en voz alta Pues nada Ah, mira, este señor Fantástico, peso a tu edad Demostrado que no te acobardas fácilmente Toma esto como muestra de agradecimiento Surf ¿Quién podrá aprender surf? La persona más random, seguramente Bueno, la persona El Pokémon más random Zayduck Yo pensaba que aquí me enfrentaba a toda Con la Eevee evolución, ¿sabéis? Pero parece ser que no Bueno, pues nos vamos directamente al gimnasio ya, ¿no? Voy a ver a qué nivel estaba Que se me ha olvidado Al 25 Vale, pues sí, nos vamos ya directamente Bueno, a ver Debería de curarnos Ah, no Si no me ha quitado vida Le he hecho colmillo rayo y pa' su casa Pues venga Siguiente Uh, ¿qué quieres? Andas buscando al líder, Morty Se ha ido a la torre quemada Lo siento, tendrás que marcharte Jojojojo Y me echa Estaba en la torre quemada con los perros legendarios Que por cierto es ruta Me preocupa Nos toca vender el hueso raro y ya está Yo quería esperar Pero nos toca vender Y suerte que me tocara un hueso raro 5.000 Bueno, no está mal Pero tampoco es que vayamos a poder comprar la gran cosa Es que esa es la movida Mira, podemos comprar 9 Me vale De momento me vale Para capturar la torre quemada Que de hecho Esta ciudad Es ciudad iris ¿Verdad? No la he apuntado No hemos capturado Y se puede hacer golpe de cabeza Así que la voy a apuntar ¿Esto qué? ¿Es pistas de entrenador? Ah, no El mapa Pero aquí Falta como algo, ¿no? La torre que había aquí Era mucho más alta Pero un incendio la destruyó Qué chula está la torre quemada Tío Todas las torres en general De este juego son increíbles Torre quemada Míralos Los perritos legendarios Amo Eusin ¿Eras tú, no? Me llamo Eusin Estoy tras la pista De un Pokémon llamado Suicun Y tú eres Pilká Encantado de conocerte He venido porque dicen Que es aquí donde habitas Suicun Échale un vistazo a la sala de abajo Por el agujero que hay en el suelo ¿Has visto a Suicun? Pero en cuanto bajo ahí Corra esconderse En un abrir y cerrar de ojos Y mira que lo he intentado veces ¿Y tú? El líder Soy Morty El líder de gimnasio de Ciudairis Ya que mi buen amigo Eusin Ha venido en busca de Suicun He decidido venir con él A estudiar esta torre Circula una antigua leyenda Por Ciudairis Que describe a Suicun Y Raikou Como Pokémon legendarios Como líder de gimnasio de Ciudad Iris Es mi deber averiguar más cosas Sobre este tema ¿Hay combate ahora? Oh, eres tú ¿Te crees que con solo venir hasta aquí Para atrapar el Pokémon legendario Estás demostrando lo que vales? Lo tuyo no es más que palabrería El Pokémon legendario Será solo para mí Porque juré que sería El mejor entrenador De todos los tiempos Tú tendrás que contentarte Con quedarte a la altura Del Team Rocket Este está flipado Cómo le odio, Dios Vanete El pesadilla Lo llamo yo Porque en TCG No sé si lo sabéis Hay una carta Que es la de Vanete X Muy jodida Porque tiene un ataque Que aparte de hacerte 30 puntos de daño Que no es mucho Te... No puedes usar ¿Qué hace eso? Ataque Ojito, eh Aparte te inutiliza Lo diré No puedes utilizar objetos Desenrollar Eh... Acierta Hombre Por Dios Madre mía Se había subido el ataque Y usando desenrollar Increíble Los loques Nivel 22 Hippodown ¿Quieres cambiar? Sí Porque tengo muy mala Picalito Claro Ahora el problema Es que no puedo usar Salpicar con pasa Pero tenía concha Del ataque este Venga va Eh... Tenía latigazo Le había usado Un sorpresa Nunca está de mal Le quito un poco de vida Al menos Para turno 1 Está bien También tengo puño hielo Pero cosquillas Ataque Y defensa Ok Pero yo creo que esto Le va a hacer No le hago una mierda Claro Es que me ha hecho cosquillas También es verdad Y encima fallo Tío Pulso un brío ¿Qué tal? Pájaro osado ¿What? Claro Es que me ha bajado La defensa muchísimo ¿Ahora qué? Califragi Venga va Pájaro osado Me acuerdo de que Califragi aguantaba Bastante Machada Y a tomar Por sal ¿En serio no lo mato? ¿Qué? ¿Qué? Joder ¿Qué está pasando Con este rival? Sun Ghost No puedo dejar este No tengo nada psíquico Ah sí Tengo a este Ah no Pero Sun Ghost Es normal Es verdad Solo lucha Pero este Sí, 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 sí Cambiamos Porque este tiene ultrapuño Lo que estoy pensando Es meterle un polvo veneno No porque era 75 de precisión Prefiero tiras con el ultrapuño Le quito más de lo que yo pensaba Púa Por favor Por favor Muere ya Ya está Sigue haciendo sol Cuánto dura la sequía Es que no puedo cambiar Me voy a quedar ¿Y si cambio? Porque tiene llueve hoja Venga va Pensaba que me iban a herir más las púas Honestamente Aquacola no le hace nada Porque encima está el sol Llueve hoja Debería de matarte Protección Qué graciosillo eres ¿No? Sí La doble protección Querías tú hacer ¿No? Por favor Mátalo Eres modisto Mátalo Mátalo Vamos Ya no tiene más ¿No? Creo Lo ves ¿Cómo que lo ves? Tú eres el débil No yo ¿Qué más da? Jamás podrás atrapar Un Pokémon legendario Me da tanto asco Este pavo Te lo juro Yo me vuelvo a curar A la Pokémon de ruta ¡Qué oportuno! A la perga Escúchame Esto me gusta Este le gusta a la marinita Vamos a sacarle a paso Que es de los pocos que tenemos ¿Cómo? Rayo carga No sé qué hace eso Una cola férrea No debería de matarlo ¿No? Creo yo Muy bien Rayo carga Vale ¿No? Ok Se convirtió en tipo acero Vaya mierda de habilidad Tiene la habilidad del Kekleon Gente Para una vez que me encuentro Un Pokémon así decente Yo tengo una duda Si tienes habilidad Le cambia el staff Si me cambian a tipo Por ejemplo acero Y yo tengo un ataque De tipo fuego Me cambia el staff O yo sigo teniendo El staff de fuego Buena pregunta esa ¿Eh? Superballs Directamente Es un Flareon A nivel 13 Pum Nada Mega puño No me hace gran cosa Tío ¿Por qué todos mis Pokémon Tienen mega puño Y cosas así? Es como No sé Es extraño ¿Uno? Ok Es que esto es algo Que me da mucha rabia De este bloque Que no se atrapan Que no se atrapan Que es imposible Atrapar Pokémon de ruta Por muy bajo de nivel Que esté No se atrapan Y me gasto Muchísimo dinero No puedo capturar No puedo capturar en ruta Y no se atrapan Es que no se atrapan Es que no hay manera Es imposible Por favor Atrápate Como tenga que huir De este combate Me da algo Que sí que soy roca Pero también soy psíquico No me va a hacer gran cosa Con mega puño ¿Qué hago? Lo enveneno Y en dos turnos Se muere Para tener también El de este del veneno Que no Que no Que no Que no Que tengo que ir con Pokéball Si está amarillo Ya prácticamente rojo Uno Madre mía Hoy están poniendo a prueba Mi paciencia En este juego Bueno Flareón Ha decidido Que nos quedamos aquí Todo el gameplay Por favor Que no Te voy a decir una cosa Me la pela Te hago polvo veneno Te hago polvo veneno Y si te mueres En dos turnos Oye Está fallando todo Dios Es que estoy ya desesperada Gente Entre que hoy Ha sido un día Intensito Y De verdad Basta Basta Si no se captura Tengo que huir Porque A todos los Pokémon Me los matan Dios Tengo que huir No me queda más remedio Me lo mata A todo No puedo hacer nada Puedo intentar Curar Pero me jode Me jode Tienes que usar cura Venga Es que tío He vendido Un hueso raro Y no hay manera Y me pasa Con todas las rutas Es que estoy ya Desesperada Uno La Virgen Del Santo Dios Estoy 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 A tomar por culo El Flareon De los cojones Y ya está Y para tu putísima casa Que te va Y un Gastro Pokémon de ruta Perdidísimo Y no solo ruta Sino también Todas y cada una De mis pokéball Perdidas Vamos Vale Ha habido un pequeño cambio Porque Ayer Hice un ragged quit Que Que no os podéis ni imaginar Fue increíble Porque Me agobié tanto Ayer fue un día Complicado Hoy también ha sido un día Complicadito Pero Bueno Eso es lo de menos Ayer Estaba como Muy agobiada Y me agobié Un mogollón Cuando no me salió Lo del Flareon Lo del Flareon Fue Demencia Es que estoy como Ya super harta De no poder capturar Absolutamente nada En este juego Me frustra muchísimo Cuesta mucho Conseguir Dinero Y Tío Se me agotaron Literalmente Todas las pokéballs Literalmente todas las superballs Que son las caras Y que pasa Que no tengo dinero Tengo ahí Tres pokéballs Poco más Y el dinero que tengo A ver Cuanto dinero tengo Muy poco no 1133 Y no solo eso Sino que pierdo un montón de rutas Entonces me frustré tanto Que fue como Ya está Dejo de grabar Y ya grabo el día siguiente Más tranquila Y todo Así que Vamos ahí a la torre quemada Vamos a seguir con el gameplay Y ya está No pasa Leon Flareon Para restregarme lo de ayer Pues no Nos sale nuestro señorito Dialga Maravilloso Huimos Si es que podemos Por suerte hemos podido Para abajo Porque Ah Ahí sí que había Un objeto Voy a poner a Califragi Que tiene Dor Claro tío Pero hay un entrenador Merecerá la pena Coger ese objeto Venga va Me la juego La tomo por saco Que sea lo que sea Schoolboy Un shallow Con este tengo algo eléctrico Creo que no Vamos a tener que cambiar Espero que no tenga nada volador Porque soy bicho Soy bicho volador en verdad Pero al final Aerochorro Vale No creo que me Uff Pues sí que me ha hecho En verdad Vale Colmillo rayo De colmillo rayo Es posible que muera Vale Ok Vamos bien Y ahora siguiente Porque creo que tenía don Si no me equivoco Psyduck Me quedo Y le hago otro colmillo rayo No sé si muere Pero cerca Vale muere Picalito Poca broma Es muy fuerte Standler Vale Aquí sí que vamos a cambiar A Califragi Y le vamos a hacer una machada Porque como Califragi Está a tope de vida Prefiero hacer machada con él Porque con el otro Mira lengüetazo Me puede paralizar No Con el otro Como ya estaba un poco tocaí Y ya digo Bueno por si acaso Aunque tenía demolición Y ya está Ya no tienes más No gracias por este combate Tan ardiente Me alegro de haber Luchado contra él Porque Creo que esto era Para evolucionar Es nísel Garra afilada Aumenta la probabilidad De que el Pokémon Que la lleva Consiga golpe crítico Escúchame Esto me flipa Se lo podemos dar a Davo Porque todos los demás Tienen objetos Que me interesa que tengan Se lo damos a Davo Y que La gaya Que pueda haber algún objeto oculto ahí Pero paso De que me Hagan algo Esto Venga va Raikou Entei Y Suikun Y el Suikun me miraba ¿Verdad? Míralo Me miraba Y ahora el Eusin Se ponía celoso ¿Has visto eso? Suikun ha salido corriendo Como un rayo Delante de mis narices Me he pasado los últimos Diez años persiguiéndolo Y por fin he podido Verlo de cerca Estoy alucinado De cualquier modo Es evidente que has llamado La atención de Suikun Los Pokémon legendarios De Ciudadir Suelen acercarse A aquellas personas Que consideran Lo bastante fuertes La próxima vez Haré como tú Y me acercaré a Suikun Con decisión Bien Pilka Ya nos vemos Estoy buscando Si hay Algún oje Algo tiene que haber Míralo Era obvio Buah Pero como se llega ahí Que tengo que dar la vuelta Por aquí Supongo que es con Claro Con fuerza Tengo que ir con fuerza Y no tengo fuerza todavía Me acaban de dar surf Junplo Si Malos recuerdos De una de las primeras rutas Donde intenté capturar Hasta luego No puedes escapar Maravilloso Si puedo Pero es que quiero Este más lento Entonces puede que le cueste Máhuib de Pokémon salvaje Pero es que tiene dor Entonces La probabilidad de que me salga Un Pokémon salvaje Es bastante menos Ahí hay un objeto Pero golpe roca Que no sé si lo puedo aprender Tampoco lo tengo Creo yo Así que bueno Hace mucho tiempo Cuando la torre se incendió Tres Pokémon Cuyo nombre nadie conoce Murieron abrazados Por las llamas Pero un Pokémon De los colores del arco iris Descendió del cielo Y los resucitó Los habitantes de la ciudad Se sintieron amenazados Por el inmenso poder De tales Pokémon Y decidieron atacarlos Sin embargo En lugar de contraatacar Los Pokémon Se sintieron defraudados Por la actitud de los humanos Y abandonaron esta región Por el mar Se trata de una leyenda Que los líderes de gimnasio De ciudad Iris Han ido transmitiendo De unos a otros Yo también fui líder Hace tiempo Jeje Está guay ese detalle La verdad Vamos a ir a curar Porque creo que Picalito estaba tocadito Después al gimnasio Que ya podemos entrar Porque ya se ha ido El colega del Eusin El Eusin Perdón ¿Cómo se llamaba el líder? Morty ¿No? Era Y vamos a por ello ¿Os acordáis Los que seáis más antiguos Del canal? En la serie de Hergol Que hice El Random Lock ¿Os acordáis que este gimnasio Fue la muerte? ¿Por qué no paraban De salirme Groudon Sacasco porro? Voy a poner primero A Picalito El nivel máximo Del líder Estaba al 25 Entonces yo considero Que deberíamos De darle caramelitos A los Pokés Porque igual Me encuentro una sorpresa Así que mira Le vamos a dar caramelitos A todos Hasta el 23 Venga tú al 23 También Todos Todos En realidad A ver si alguno Aprende alguna cosa interesante ¿Cómo? Disparo espejo El usuario libera Un haz de energía Desde su bruñido cuerpo Puede bajar la precisión La vamos a quitar Con la férrea Tiene sentido Que hace un 85 O sea tiene un 85 De precisión Pero la vamos a quitar Con la férrea Que es físico Y tampoco es la gran cosa Que a lo mejor Me he equivocado ¿Eh? Chadel Que peor está Hay que subirlo ¿Cómo? ¿Buceo? Bucea Segundo turno Golpea Oye está bien Porque va por físico Sorpresa se lo dejamos Latigazo también Que nos viene muy bien Puño hielo también Viene genial Wow Me gusta mucho buceo Le voy a quitar pulso umbrío Puede hacer retroceder Pero es que va más por físico Prefiero que aprenda buceo Puede que me haya equivocado Pero ve Y ya está Y nivel 23 Daño secreto No me interesa Creo que todo lo que tiene Me gusta Auxilio tal ¿Qué va? Va por el gimnasio Me asusta un poquito Este gym No voy a decir que no Porque aquí salieron muchos Groudon en mi anterior serie Y me da miedo Espero no invocarlos de nuevo Es que además Mira cuántos Pokémon tienen Como tenga algo de fuego Estoy moridísima Como también el roca Es muy eficaz Vale Loop disc Porque tengo colmillo rayo Con este Me lo cargo Ok Blasto y sigo A full No sé si lo mato No lo mato Es muy fuerte Ventisca Tío Tiene que tener ventisca El blastoy Aguanta Perfecto Otro colmillo Y pa' tu casa Not all Me la juego Venga Colmillo rayo Yo creo que muere Si Muere No es tan fuerte Como un blastoy La verdad Venga 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 Siguiente Joder Los entrenadores No veas Firo Sigo Yo creo que muere También como noctob Efectivamente Si el blastoy Se ha quedado así Tenía que morir Vale Bien 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 La primera entrenadora Bastante bien Aunque me quiten los fueguitos Me da igual Bueno Las luces Las velas Lo que sea Yo siempre a curar Porque Que picalito esté a mitad de vida A mi no me hace gracia Estaba a nivel 25 el líder Hay que tener cuidado Con eso Y ahora vuelve a estar iluminado Pero creo que donde está la oscuridad Había un camino Vamos a por ello Me va a pillar ¿Cuántos Pokémon tiene? Dos Pachirisu Esto es más coñazo La verdad Demolición Estoy atormentado Así que no puedo utilizar dos veces Pero yo creo que con picadura Se muere Exacto Electricidad estática Un Pachirisu Con electricidad estática Qué casualidad Uxie No sé si es psíquico puro O qué Le sacamos a Abril Porque sí Le podemos tirar Lluevehoja Que creo Joya de luz Vale Es que es más débil Abril ahora mismo Vale Otro Uy agarre Cuidado No vayas tan rápido Marina Lluevehoja Y ya está Y yo me vuelvo a curar otra vez Yo no me fío De estas súbditas No me fío ni un pelo Seguimos Este me pilla Pero claro Había como un caminito Sí, 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 sí Intentaría acordarme Pero no sé yo, eh Raticate Vale Contra Raticate Demoliciona Full Y yo creo que muere Sí Es muy fuerte Picalito, eh Es impresionante Malicioso Nada Nada No aprendemos malicioso Vale Vamos directamente Uno Uno Dos Uno Uno Y para arriba Hay otra Quién sabe Vale Cashform Como no tiene la transformación Tipo normal Pues un demolicion Se lo carga Claro Luxray No tengo nada de tierra Pero como está Califragil Que no sabemos que puede tener un Luxray Pero yo que sé Le voy a meter Tiene impactruino Qué curioso Veáis con más Oh, uh, uh, uh Que iba muy rápido Yo pensaba que me iba a usar todo el rato Lo mismo Me he confiado Dratini Dragón Vale Sacamos a Chad Y le hacemos puño hielo Lanza llamas No me hace nada Si soy dragón Vale, y creo que ya está, ¿no? Igualmente Quiero caerme Porque quiero ir a curar Porque creo que ya viene El líder de gimnasio Y quiero estar perfecta Ahora Sí que sí Es que me pasa hoy en la garganta Nos enfrentamos Al líder de gimnasio Por si acaso Guardo partidita Porque no me fío Un pelo Del emulador Que me funciona perfecto Ya os digo No pasa como pasaba hace tiempo Pero aún así Siempre por si las moscas Y voy Con todo Con mi picalito Me alegro de que hayas venido Aquí en Ciudad Iris Los pokémons son venerados Desde hace mucho tiempo Cuentan que un pokémon legendario Se aparecerá ante un entrenador De gran valía Yo creo en la leyenda Y desde que nací Me he entrenado aquí en secreto Y gracias a eso Puedo ver cosas que los demás no ven Puedo ver cómo seré yo El único que hará aparecer Al pokémon legendario Lo creo firmemente Y tú me ayudarás A seguir mi entrenamiento Lucha con todas tus fuerzas Morty Lando Me encanta que los nombres sean Completamente random Poeta random Muy bien Poeta random Un tux tox Era bicho veneno ¿Verdad? Entonces el colmillo rayo Tampoco Pero Vamos a hacerle colmillo rayo Igualmente porque creo que es lo que más le va a hacer Persecución tampoco es que haga gran cosa Va a curar ¿Qué me ha hecho? Colmillo rayo va a curar ¿Verdad? Y he fallado No tengo nada de fuego ¿Verdad? Psíquico sí que tengo Tenía con Davos psíquico Así que cambio A ver qué me hace Reserva Reservo uno Hay que tener cuidado Para normal Debería hacerle bastante daño Pero claro No sé cómo son sus defensas Eso tampoco lo sé Que va No le hago casi nada Y yo Paranormal A full Persecución ¿Vale? Y ahora paranormal Y me cargo al dusto Me ha dado más problemas Un dusto Que cualquier otra cosa ¿Quién más? Gasly Debería de quedarme Que también es veneno ¿Verdad? Voy a probar con Davos Que igual me arrepiento Pero no lo sé Estímulo No sé qué hace eso No es muy eficaz Se lo carga Obviamente ¿Qué me saca? Liki Liki Con este sí que cambiamos Y sacamos a Califragi Porque tengo a Picalito fatal Liki Liki Que yo recuerde Era normal ¿No? Sí Es muy fuerte Eso es verdad Despejar La evasión Lo da fuego Me hace Y está el sol Así que me ha hecho más daño Por el sol ¿Vale? Y un Machadama Y debería de irse a su casa Lo malo Que creo que le queda un Pokémon Liki Liki se debilitó Ok Nivel 24 Hace mucho sol Y un Esfiro Vamos a sacar a Picalito Chava al 100% Pero tú posees algo más que fuerza De acuerdo Te has ganado esta medalla Ole Ya llevamos Cuatro medallitas La mitad Con la medalla niebla Los Pokémon de hasta nivel 50 Que hayas intercambiado Te obedecerán Sin rechistar Y no solo eso También podrás utilizar El movimiento surf Además Quiero que tengas esto A saber Que es la MT30 Que MT me has dado MT30 ¿Cómo? ¡A bocajarro! Me voy a guardar Tanto a bocajarro Como terremoto Para la liga Chavales Me lo guardo Y vamos a ver Quién puede aprender surf Puedo aprenderlo Califragil Abril Abril No quiero ponerle hueco Califragil Sí que puedo aprenderlo Porque no Un Pokémon Como que vaya a mantener En el equipo Bote no me ha gustado Le voy a quitar bote No me gustó No lo voy a utilizar Siendo muy sincera Así que le enseñamos surf Y que se quede con el surf Mejor Yo lo veo guay así Tenemos cuatro medallitas de gimnasio Me encanta Uy Mi madre Hola mamá ¿Qué pasa? ¿Me has comprado algo? Sí Me ha comprado algo Vamos a ver ¿Qué me ha comprado? ¿Y cuánto dinero tengo ahora? Tengo 6.395 Podemos comprar alguna Pokéball que otra Pero joder Me dio mucho coraje De verdad Hice un rague kit Tan bestia Porque me dio tanto coraje Fue como De verdad Es que es imposible Y es cierto Que cada vez que capturo En ruta Me cuesta muchísimo trabajo Es increíble Aunque salga Yo que sé Un Pokémon Más o menos débil Que tú puedas pensar Aunque lo deje rojo Envenenado En no sé qué Es muy complicado De capturarlo Y me frustra Me frustré mucho Porque estaba agobiada De normal me lo tomo A cachondeo Pero estaba muy agobiada Hola eres pilca Tu madre te ha enviado Este paquete Toma Vaya espumaro Mi madre Lo único que me compra Son vallas Y nosotros Vamos a dejar El episodio Por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo No olvidéis dejar Un like Un comentario Que me ayuda muchísimo Muchas gracias Por todo el apoyo De verdad Y nos vemos En el siguiente capítulo Bye bye